Oh, mañana, Cristian, mañana miércoles 23 a las 6 y media de la tarde, el Ministerio de Medio Ambiente, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Ban Reservas, el Ministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales, la Corporación y el Ban Reservas nos invitan a la puesta en circulación del libro. Contraste de la Disponibilidad y Demanda de Agua por Provincia, Situación Actual y Retos Futuros. Ese libro es del ingeniero Gilberto Reynoso Sánchez. Va a ser a Gilberto. Un abrazo para Gilberto. Eso es una joya. Acuérdense que estamos en el Cuatreño del Agua. La Biblioteca Nacional, la Plaza de la Cultura, en la César Nicolás Penso, 6 y media de la tarde, don Alejandro, al Banco de Reservas y al Ministerio de Medio Ambiente, gracias, ahí estaremos. Bueno, Ernesto Selman, economista, está con nosotros por acá. Antes de Selman, el Ministerio de Educación está informando en este momento que se inicia la reparación de 18 centros educativos en Puerto Plata, 9 en La Vega, 6 en Santiago, 1 en Tenares, 2 en Montecristi, 5 en Las Terrenas, 4 en Nagua, 3 en Espaillat, 11 en Barahona y 3 en San Cristóbal. Parece que esto es una tarea dura. Todo ha afectado por la educación. Se llama a Gil de Guañanga Escolar. Centros educativos, eso es muy importante. El vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, Cres. Oye bien. Oigo bien, pero... Porque lo leí. Ernesto Selman, economista, de los buenos. Buenas tardes, bienvenido Ernesto. Gracias Cristian, gracias, gracias como siempre. Déjame empezar por aquí. Adelante. Hermano, ¿qué significa para la economía dominicana? ¿Cómo impactará al cierre del año fiscal, la ejecución presupuestaria, este evento que nos ha impactado durante estas dos semanas? Los daños, lo que significa, pérdidas. Y que todavía, aparentemente, todavía parece que falta agua, que es una pena realmente. Mira, en términos económicos, yo creo que lo primero sería abordar cómo afecta la infraestructura, la producción y los propios trabajadores que están alrededor de todos estos proyectos que se desarrollan principalmente en el Cibao. Y es una gran pena. Primero, la infraestructura. Hace cuatro o cinco días se hablaban de trece puentes. Sí, son más. Ahora son más. Carreteras. Hay diferentes temas que habrán que abordar desde el punto de vista de la infraestructura. Y entonces, eso perjudica las comunicaciones viales, eso perjudica el acceso a productos, eso perjudica a los propios productores, porque no tienen vías para poner su producto en el mercado. Entonces, eso, lo primero es la infraestructura, que creo que sería lo más importante y lo que toma más trabajo en recuperar. ¿Y mayor inversión? 55 centros de educación. Bueno, ahí comentaron, claro, los centros de educación. Y el tema es también, desde el punto de vista de la producción y los productos que esperábamos, porque en el sector agrícola, como sabemos, hay un periodo de maduración que requiere en cada uno de los rubros. Correcto. Entonces, fue en medio de eso que nos agarró estos desastres naturales y viéndolo desde el punto de vista de cómo puede impactar los precios de esos productos y los bolsillos de los dominicanos, que ya de antemano sabemos que los ingresos son relativamente bajos. Claro. Entonces... ¿Implicaría un aumento del déficit al final de año? Iba para allá. Y, bueno, para terminar con la economía real, en términos de cómo se afectan los productores y los trabajadores que se van a ver afectados en el corto plazo. Eso sería un tema muy importante. Ahora bien, mucho de esta producción iba para, o iba dirigido para la demanda que se presenta en diciembre, durante las épocas navideñas. Entonces, ahí se abre otro capítulo de que, bueno, vamos a ver cómo se manejan las importaciones. Una demanda añadida. Porque con una demanda que se dispara, por decirlo de buena forma, en navidades, con menos producción, es obvio de que va a haber un requerimiento mayor de importaciones. Perdón, hoy había una página, en uno de los diarios, sobre importaciones del Ministerio de Agricultura, anunciando, abriendo... Ya de antemano tendremos que tomar esas medidas como país. Eso es inevitable. Ya te dijo que no va a haber escasez porque va a haber que hacer eso. Esto es inevitable. Inevitable. Entonces, yo creo que empezando por ahí, va a haber unos mayores requerimientos de importaciones para estos productos, pero también todo lo que se requiere para la construcción de, y la reconstrucción de toda esta infraestructura escolar, vial, de puente, etcétera. Eso requiere también unos mayores importaciones. Y eso entonces lo que nos está diciendo es que va a haber una, o ya hay una mayor demanda de dólares. Es decir, lo primero es que podría estar presionando el tipo de cambio, porque habrá mayor demanda de dólares. Ha penalizado ciertas exportaciones de productos, que entonces también afecta a la generación de dólares, que entonces ahí se complica más. Y desde el punto de vista de las finanzas públicas, obviamente se presenta un gasto público mayor. Nosotros diríamos que... El gasto público podría ser positivo, el problema es la fuente. Por lo menos 10, 12 mil millones de pesos adicionales. El problema está en cómo financiarlo. Se dio en el clavo. Eso significa que el Producto Interno Bruto nuestro, reflejado en función del déficit, podría ser superior al 5% este año. Sí, nosotros lo teníamos proyectado ya alrededor del 5% sin estos desastres. ¿Cómo? Sí. Pero el gobierno proyecta 2.3%. Sí, eso lo presupuestó en el presupuesto original. Ahora se revisó el presupuesto original y como se van, el gobierno percibe que va a haber 16 mil millones de pesos menos de ingresos. Ya en el presupuesto del 2017 se habla de 90 mil millones de pesos de déficit. Nosotros estamos estimando en CREES unos 147 mil sin los efectos de la naturaleza. Piense en 170 mil millones y a esto se le suma. 160, nosotros diríamos entre 2 y 15 mil millones. El problema de esto es cómo financiarlo. ¿Y tú estás incluyendo ahí los gastos de Haití? Porque se hablan de 4 mil millones. No es imposible. Pero yo creo que eso no llega a esos montos. Yo creo que eso llega a... No tiene que ser más. Yo personalmente no me parece... Bueno. Pero bueno, yo no tengo información suficiente. Apreciativo. Dice el... Pero... Pero es cuantioso. Perdón, pero el problema del... Yo creo que el problema se presenta en la economía real y en las finanzas públicas. Es decir, el efecto de la infraestructura, la producción y el problema de cómo financiar todo esto. Que todavía no se han podido cerrar las cuentas. Dice el ministro de... Planificación. De Planificación. De Economía, Planificación y Desarrollo. Isidoro Santana. Isidoro, sí. Que hay que eliminar ciertas... Que hay que cambiar. ¿Qué te estructura? Que el modelo hay que cambiar. Que el modelo hay que cambiar. El modelo impositivo. Que esto no resuelve, no se recauda lo necesario. No está funcionando. Y que comenzando incluso o siguiendo por las exenciones. Ah, él dice que hay que revisar todo esto. Él dice eliminar exenciones, no las exenciones, no exenciones. Y que esto no está funcionando. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo de que el sistema se ha convertido en una retranca para el progreso económico. Y es un solo indicador que necesitamos. Si una pequeña o una mediana empresa cumplen con todas sus obligaciones tributarias, quiebran. Sí. Ya. Para mí eso es suficiente. No hablemos de que si genera, si no genera. Fuigiti. No, no. Fuigiti, fuigiti. Sí. ¿Por qué? Porque el problema es que si una pequeña o una... Una luna, exalcalde. Si una pequeña o una mediana empresa cumple con todas sus obligaciones, sale del mercado. Y por esa razón principalmente que nosotros hemos visto cómo la informalidad se ha incrementado en nuestro país. El problema principal tiene que ver con el sistema impositivo tributario. Y yo estoy de acuerdo. Es un sistema, nosotros hemos hecho propuestas específicas ante el proyecto de ley de reforma integral al código tributario. Pero el ministro se refería a ese tema y vinculándolo con la insostenibilidad fiscal. Y yo quisiera separar los dos temas. Porque un problema es el problema del sistema impositivo y cómo eso penaliza la actividad económica formal. Sí. Ok. Y otra cosa es cómo el gasto público que ha generado déficit tras déficit del año 2000 para acá, con excepción de un año, ha ido generando cada vez mayor requerimiento de deuda. Y entonces la insostenibilidad fiscal tiene que ver con que en algún momento determinado un gobierno pueda o no pueda servir con sus obligaciones financieras. ¿Qué le parece la postura, el planteamiento de la oposición sobre la insostenibilidad fiscal y cómo manejar el presupuesto, la propuesta de presupuesto? Yo, si te digo que conozco la propuesta o el planteamiento, no lo conozco. Yo no lo he visto, sinceramente no lo he visto. Yo digo... Ah, no es verdad que yo estaba ocupado con la Junta Central Electoral. Puede ser. Pero nosotros sí venimos advirtiendo, nosotros sí venimos advirtiendo de hace años el tema de la sostenibilidad fiscal. Sí. Lo veníamos advirtiendo desde el año 2011, 2012, cuando se presenta aquel hueco fiscal importante. Y el primero. Y desde ese momento nosotros hemos venido haciendo propuestas específicas. Nosotros hemos presentado también un anteproyecto de ley de responsabilidad y transparencia fiscal. Y nosotros creemos... ¿Y dónde está ese propuesto? Eso está en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que se sometió, bueno, perimió con dos legislaturas y las reintrodujeron en septiembre. Ahí sí la oposición ha tenido planteamiento, ¿no? Ellos se han apoderado. Yo sé que diputados como Vertigo Santana y algunos otros, incluso del oficialismo, un grupo de los primeros que sometieron la propuesta fueron cinco diputados de los tres partidos mayoritarios y minoritarios. Pero, ¿cuál es el problema, desde tu punto de vista? ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema es que... No cobramos lo que tenemos que cobrar, si se cobran... O gastamos mucho. Principalmente... Lo aplicamos mal, el gasto está mal aplicado. ¿Cuál? ¿Por dónde? ¿Qué? Primero yo creo que gastamos mucho. Gastamos mucho. No gastamos muy bien. La calidad del gasto. La calidad del gasto implica calidad de los servicios públicos, también, ¿verdad? No solamente gasto per se, sino la calidad de los servicios que están recibiendo los ciudadanos. Y lo otro, ciertamente, tenemos un sistema impositivo que está empujando cada vez más hacia la informalidad a hasta sectores completos. ¿Y cómo resolver ese nivel de presión? Porque un 14.1, viene el presidente Mujica al país y nos abofetea. Y dice que cómo es posible que haga con tan baja tributación. Pero él lo maneja suficiente información sobre... Pero él lo dijo. El número es único. Ya le dieron un número y él le dijo eso. Sí, eso es bajito. Son indicaciones. Bueno, aquí alrededor de eso hay, yo creo que debemos... Esa es la parte formal. Hay mucha discusión, sí. Hay mucha discusión porque hay que ver cómo se mide esa presión tributaria. Claro, porque yo pago un 14%, bueno, pagamos la sociedad, pero pagamos otro 14% porque yo tengo que comprar agua aparte, tengo que comprar luz aparte, tengo que tener seguridad mía aparte, tengo que tener... Todo es mía aparte. Luz aparte. Seguridad aparte. Salud aparte. Clínica aparte. Escuela aparte. El gobierno no brinda ningún servicio. Eso es una doble y triple tributación. Exacto. Eso es lo que hay que sincerizar, hermano. Entonces, una parte es esa, definitivamente. Ahora, ciertamente el sistema tributario se ha convertido en una retranca para la actividad económica, de nuevo, formal. Sí. Ok. Sobre todo. Entonces, si está empujando a empresas y sectores a hacer informalidad, salen del sistema tributario. Es mucha. Son muchos impuestos con tasas muy altas y muchos huecos o exenciones que se pueden, que se pueden en la medida que usted... Y mucha oportunidad para la evasión. Lo que hizo, exactamente. Lo que se hizo en el 92. Se va por la evasión por lo que él dice. Exactamente. Lo que se hizo en el 92 fue simplificar el sistema. Tú siempre lo has dicho. Se deshicieron una serie de impuestos y se bajaron las tasas. Fíjense, los ingresos tributarios crecieron en 62%. Cuando se redujeron tasas, siempre se ampliaron bases. Ahora es tan difícil hacer eso. Parece que es bastante difícil. Porque hemos estado empujando la carreta y qué va. ¿Y qué es lo que pasa? Sobre la evasión hay poco que hacer. ¿Cómo el economista Danilo Medina y su equipo no entienden eso? Bueno, fíjese, sinceramente, sinceramente, el candidato Danilo Medina desde el año 2006, que yo tuve la oportunidad de dirigir en un momento la Comisión Económica, en ese momento él tenía estos planteamientos. De hecho, justo antes de la elección... Ahora te dijo bien el candidato Medina. Sí, claro. Como digo, el candidato Trump y el presidente electo Trump ahora. No te perdiste. Entonces, en ese momento él tenía estos planteamientos. Lo que pasó fue, y habría que ver hasta qué punto se cree hasta el final en estos temas, pero cuando llega el presidente Medina ya el 16 de agosto del 2012, hay un hueco fiscal muy importante. Sus asesores no creen en esta forma de hacer políticas públicas. Y por encima de eso, los organismos internacionales, que son corresponsables de lo que tenemos aquí, del punto de vista del gasto público, la deuda y los déficits, responsablemente los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, corresponsables de lo que tenemos aquí hoy día en República Dominicana, les recomendaron que hicieran el incremento de impuestos más grande de la República Dominicana. Esas fueron sus recomendaciones. Son corresponsables de la deuda y del sistema tributario desastroso que tenemos en República Dominicana. Incentivaron a Leonera a meterse en este lío del endeudamiento. Entonces, a partir de ahí, se adopta una visión totalmente diferente de la del candidato Medina y tenemos los resultados que tenemos hoy día. Una pregunta. Perdóname, Chávez, para que no salga de ahí. En el país está en este momento, corrígeme si estoy equivocado, porque uno se lleva de informantes, ¿no? De fuentes. Está todavía en el país... Hay que tener cuidado con las fuentes. Está todavía en el país... Tú me corriges porque tú eres una fuente autorizada. Está todavía en el país el Fondo Monetario Internacional, ¿cierto o no? Al fondo se le terminó de pagar lo que se debía, pero sabiendo... Pero está aquí en una actividad de inspección. Se despachó. Ah, sí, tuvo... Está en el país, está todavía. Bueno, no sé si quedan los técnicos. ¿Cuál es el informe final? Los técnicos, lo que dice es, fíjense, año tras año, según el artículo cuarto de los estatutos constitutivos del fondo. Una inspección rutinaria. Todos los años, a todos los países se hace un tipo de inspección para decirle al directorio ejecutivo del fondo... Pero no se ha conocido nada de lo que... Sí, sí, se publicó. Y aunque dice que está todo bien, que está creciendo, etcétera, tiene un acápice sobre el tema de la sostenibilidad fiscal que dice muchas cosas entre líneas. Pocas cosas a lo claro y muchas entre líneas. Ernesto. Pero hay una hipocresía importante del Fondo Monetario. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Bueno, porque ellos se hacen de la vista gorda de muchas cosas. Y dicen lo que quieren decir y según se acomodan a los gobiernos. Exacto. Mira, Ernesto... Responsablemente, lo digo. Ernesto, uno de los cuestionamientos más consistentes que se le ha hecho al gobierno, primero de Leónel Fernández y luego de Danilo Medina, es el tema de la racionalidad o la calidad del gasto público. Y promesas han habido, inclusive de campaña lo hubo. Danilo llegó a decir en la campaña electoral del 2012 que iba a suprimir las duplicidades que se dan, por ejemplo, en la administración pública, el gasto superior. Lo prometió, lo dijo y lo dijo en voz alta para que todo el mundo lo oyera. No pasó nada en los primeros, en ese sentido, de manera consistente, en los primeros cuatro años de Danilo Medina. Comenzamos su segundo periodo. ¿Hay señales alentadoras de que ese estilo de gobierno, de administración, vaya a cambiar? ¿Tú cómo lo percibes? Fíjese, los cambios son difíciles de asumir, principalmente después que usted se acomoda a lo establecido o al status quo. No, los cambios en política y en políticas públicas, si usted no lo asume desde el principio y no va institucionalizando los procesos y las propias políticas públicas, lamentablemente el ser humano se va adaptando a las cosas. Y luego de que ya usted se adapta al status quo y a las formas como las cosas se hacen, porque yo quiero decir aquí que hay instituciones formales, como las leyes, la constitución, las regulaciones que están escritas, y las instituciones informales, que son las prácticas, la forma como hacemos las cosas, las costumbres. Y si esas instituciones informales no se cambian rápido desde que se llega, es muy difícil que eso cambie luego, porque nos adaptamos al status quo. Eso es parte de la naturaleza humana, no es uno u otra persona. Entonces, si no se hizo al principio, los cambios se harán con alguna coyuntura que suceda, pero no me parece que por mucho... ¿Tu valoración entonces? Mi valoración es que se ha cambiado mucho la forma, pero el fondo todavía permanece muy similar a lo que... Entonces, concretamente, bajar impuestos, simplificar el sistema, exenciones que hay que revisar, bajar impuestos, simplificar el sistema y exenciones que hay que eliminar. Y mire, y le digo principalmente, cuando se termine de adoptar las políticas públicas en Estados Unidos, ahí se está planteando reducir del 30 al 10% los capitales repatriados, reducir la tasa de impuestos sobre la renta del 35 al 15, y reducir o eliminar el impuesto a la ganancia de capital. Si eso llega, y yo pienso que va a llegar rápido, porque está un presidente que lo está promoviendo, y un congreso completo dominado por el partido que está promoviendo eso, mire, los países y las economías emergentes van a tener un reto muy, muy importante. ¿Por qué? ¿Cómo va eso a afectar? ¿Por qué? Porque fíjense lo que sucede. En Estados Unidos están estimando de que hay un trillón de dólares que son potencial de repatriación a partir de estas políticas que yo les estoy hablando. Y se estima que para el año que viene entrarían unos 200 mil millones de dólares a la economía estadounidense a partir de estas medidas. Si eso sucede, eso es plata que estará saliendo de las economías emergentes, principalmente, y de muchos países de Europa. Entonces hay un reto muy importante para las economías emergentes, principalmente, y las economías en Europa, las economías desarrolladas. Nosotros estamos en el ámbito de los Estados Unidos. Si nos guste algunos, no nos guste algunos. Esa es la realidad que nosotros tenemos. Entonces, si hay un diferencial tan importante en un impuesto, por ejemplo, impuesto sobre la renta corporativa, 27 en República Dominicana, 15 en Estados Unidos, ¿a dónde se van a ir a producir? Es muy fácil, es para allá. Entonces, si no nos adaptamos a este contexto nuevo, y por otro lado tendremos incrementos importantes en las tasas de interés a nivel mundial. De hecho, ya luego de las elecciones, pasaron del 1.30 al 2.30, a 2.40 ya. Entonces, eso representa desde ya. De hecho, ayer tuiteé una estadística, para el que nos quiera seguir, R. Selman, tuiteé una estadística que leí en una institución financiera. Dice que salieron desde las elecciones de Estados Unidos de los mercados emergentes, ya han salido 11 mil millones de dólares. Eso es una cuestión de dos semanas o algo así. Empiece a calcular, si cada dos semanas salen 10 mil millones de dólares, 11 mil millones de dólares, es un reto importante. Es entrando, cuando salen, entrando a Estados Unidos. Saliendo de los mercados emergentes, haciéndose para allá. Entonces, yo creo que es un reto que nosotros debemos tener en cuenta. O sea, que tenemos que tener en cuenta toda esta... La estadística de Trump podría afectar al sector Zona Franca, por ejemplo, de América Latina, y particularmente de la República Dominicana, que es uno de los más vigorosos, ¿no? Puede ser, en algunas áreas sí. Pero en el caso del TLC, a nosotros nos convendría una revisión. En el caso del Derekafta... El Derekafta de nosotros. Yo le voy a decir, el de nosotros, yo particularmente, puedo estar equivocado, particularmente no creo que va a estar sometido a revisión y a renegociación, como el NAFTA, por ejemplo. El NAFTA, sí, el de México y Canadá. El de México y Canadá. El tema con el Derekafta es que son países, pocos países y pequeños, que les conviene a Estados Unidos negociar como bloque o mantenerlo como bloque. Y lo que sucedió con el Derekafta fue que cuando termina la iniciativa de la Cuenca del Caribe de Reagan, que ellos abrieron su mercado totalmente y nosotros mantuvimos nuestra política proteccionista, lo que ellos consiguieron ahora es que estos mercados abrieran su mercado para que sea de dos vías. Pero por encima de eso, hay unos cambios institucionales que se han dado en estos países, República Dominicana, Centroamérica, que ha implicado relativa o mayor fortaleza institucional en cuestiones de comercio e inversión, de garantías de la inversión para los países miembros de este acuerdo, principalmente Estados Unidos. Entonces, dado esos tres factores, yo creo que el Derekafta no va a ser sometido a revisión. Pero lo que deberíamos revisarlo son de nosotros. Nosotros debíamos promisciar. Se está planteando la revisión del Derekafta. Pero mire lo que yo creo. Pero de parte de nosotros. Pero mire lo que yo creo. Yo creo que el problema no es el acuerdo. El problema es que no hemos asumido las políticas públicas que creen las condiciones para que la empresa radicada aquí puedan competir internacionalmente. Todas estas leyes de competitividad, pro-competitividad, competitividad. Pero es que también tú crees que el propio sector se queda atrás rezagado. Pero fíjese lo que yo digo. Creo yo a veces. Sí, sí, posiblemente. Como que le falta un espíritu competitivo. Pero eso es que necesita competencia. Es que han medrado siempre en torno al Estado. Pero fíjese lo que sucede. Es que han medrado en torno al Estado. Pero fíjese lo que sucede. Por eso es que le quieren echar todos los boches al Estado. Y amenazarlo hasta con golpe de Estado. Bueno, yo no he oído eso. ¿Y dónde vive, compadreñero? No, no, Ernesto. Mire, mire lo que yo creo. Los empresarios dijeron que el sistema... No, yo creo que eso está fuera. Eso está fuera. Los empresarios del CONEP dijeron que el sistema electoral dominicano... Oiga, lo diga quien lo diga. Eso está fuera de orden. Aquí no podemos hablar de eso. Mira, el CONEP dijo que el sistema electoral dominicano había colapsado con estas elecciones. Negando el triunfo de Danilo Medina. Negando el triunfo de Danilo. Yo no acepto eso. Bueno, y el que no, que se vaya. El que quiera golpe de Estado, que se vaya. Que se mude. Que se mude. Bueno, al final lo único que quiero decir es que la estructura de costo que implica, por ejemplo, el tema del monopolio del transporte de carga implica que nosotros pagamos por transporte de carga dos y tres veces lo que se paga en Centroamérica. Es un tema de políticas públicas. El tema del costo de la electricidad... Le cayeron arriba a los pobres contrativos. Es un tema de políticas públicas. Eso es mentira. El tema, el tema de el... Y fíjese, nosotros pagamos 40 y 50% más en los combustibles que en Centroamérica. Por los impuestos principalmente. Tienen su propio transporte ellos. Ahí no hay que cargarle nada. Pero todo eso son temas de políticas públicas. Entonces, cuando la empresa radicada aquí tiene que asumir esa estructura de costo, se le hace difícil competir allá afuera. Entonces, no hemos creado las condiciones para que las empresas radicadas aquí puedan competir de tú a tú. Y entonces aquí no es el problema del acuerdo. Una variable que le afecta es el tema de la electricidad. Porque otros países han podido aprovechar mucho mejor. Pero nosotros, Centroamérica nos mandaba hasta el dulce de leche y el de guayaba. El de guayaba. Nosotros le mandábamos la guayaba y él le mandaba en el dulce. Aquí está llegando hasta el cilantro rico. En esto, muchísimas gracias. El cilantro y el cilantro rico de Estados Unidos no está llegando. Los temas económicos. Eso es increíble, pero cierto. Pero sí. Gracias, En esto se llama economista, vicepresidente de la CREES. Sí, señor. Muchas gracias a ustedes. Otra vez la Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Es más fácil CREES. Yo creo y tú crees. Buena para un anuncio. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes. Capifuera, Mauricio. Hasta luego.